2 2 1 2 2 1 2 7 8 7 8 10 10 10 Esto ya me acuerdo cuando William tenía que atacar en la cuenta de Jonathan y atacaba a Jonathan sin hechizo y con monta puerco. En el clan esto ya están ahí, conmigo. ¿Cómo te saliste? Ya, me bajen de juego. Ladro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero decirle, no te olvides. ¡Vamos! 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 ¿Quién le disparas, Julio? Aquí lo veo, aquí lo tengo Va, me lo mataste bien nooo, no puedo cobrar no puedo cobrar la verdad que me dejo ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¿Qué sé, baby? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Aquí? ¿Jugás? ¿Aquí? ¿Jugás? La Trix ahí solo va a tener una escuadra esa. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. Está cayendo uno. Uno. Vamos, 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 vamos. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. La Trix ahí solo va a tener una escuadra. No sé, ahí vienen ¿Por qué vienen para acá? Porque te van a buscar Vienen a abrir la bóveda yo creo Pero revivieron a todos Pero si tenés tres tiros, ¿por qué seguís recargando? Ay, que lloras de autóxido Ay, Marek, me van a reviviar Mira En serio, Marek Son todos aquí abajo No sé qué es eso Arribivieron a ver Vámonos Vámonos Aguantela No, no le voy a dormir ¿No? No, no, no marxitas Noticias por tu No, no, no No, no, no No, no, no ¿Le doy ahí o qué? este es el único chance que va a tener así que vamos a ver ese culo voy a comprar la grieta que está ahí abajo antes de que se ponga el botón se le da tiempo si, eso se quedaron en la montaña se mataron, están todos aquí si, yo voy a seguir derecho hay gente en la montaña también hay gente de este lado también me están disparando, que p***** gente por todos lados pero agarra me están cazando si, si, yo estoy, yo estoy ya, me fui ya no me pueden impresionar ahí te dispararon a fuego, que de bola donde está veni, veni, veni en serio tu madre tu madre estas perdonadas que te hagas donde cayo, marica donde caeo, marica donde caeo, marica marica, ustedes también eh, toma toma, va a chileo grave, ya me está si, si me mata me voy a la verga te lo juro se lo juro esta que bueno no es una mierda esta gente no tiene compasión mas p***** bueno, pero me da la cara no es una persona ¿có le me da la cara es, si, de me da la cara Mira, ese hijo de puta morita es malo el coño. Uy, hijo. Te recurcute, ¿por qué no vas a seguir volando? Te voy a subir. ¿Dónde está el topo en el? No hay una montaña, yo creo. ¿Dónde está el topo en el? Hay varios, hay varios. Creo que hay más de uno. Si, hay varios. Si, hay varios. Si, hay varios. Si, hay varios. Ay, se bajaron todos. Cuando no se dan esa era. En el agua. A ver. Si se suman otra vez. Se me pega. Bueno, donde, donde. Se me pega. Se me pega. Se me pega. Se me pega. No, no. Por todo lo bien. Se me pega. Se me pega. Se me pega. No, no. Se me pega. Se me pega. Se me pega. me esta pegando todos los tiros marico ya de pegarme tengo 2 que me estan disparando me esta llegando a uno no marico me mato me mato a un tiro me mato a un tiro me mato a un tiro que la diga que se vea me mato a dos maricos de gana que la diga me mato a un tiro me mato a un tiro No, estoy aquí. Que poeta loco de encima mío. La idea. El otro, los otros pilas que están en los dos. perdón, tienen menos balas que... se aguanta coñazo alguien se ha murido, bueno... quedámonos te llevo por la izquierda ahí está, ahí está, bueno, bueno esperalo ahí está ahí, está ahí con Twitch y William esperalo ahí, esperalo ahí dale espera que salga, espera que salga y los... si ganó, si ganó si ganó, si ganó te ganó, si ganó, si ganó, si ganó la Gracias.